La UTV presenta un informe especial. Ante el posible desabastecimiento de medicamentos que se avizora en el Hospital Escuela Universitario producto de la alta demanda de los pacientes, las autoridades del principal centro asistencial del país han expresado su preocupación por la insuficiente dotación de medicamentos que hizo la Secretaría de Salud en los últimos días. Totalmente insuficiente, obviamente, porque el hospital tiene una demanda de servicios muy alta, cada vez es mayor, y nosotros hemos manejado un inventario de un 80-90% de medicinas básicas y de material médico quirúrgico. Sin embargo, ya los inventarios se están reduciendo, y eso lo hemos dicho desde hace unas semanas, con preocupación. Y es que luego de que se hiciera del conocimiento público que en el Hospital Escuela Universitario solo quedaban medicamentos para tres o cuatro semanas, la Secretaría de Salud entregó un lote de fármacos. Sin embargo, se dio a conocer que eso solo representa el 21% de lo solicitado para el primer trimestre de este año. Y además, estos pueden ser utilizados solamente para el tratamiento de enfermedades comunes, no así para aquellas de mayor complejidad. Básicamente, son medicamentos para enfermedades más comunes, porque son los medicamentos que maneja la Secretaría de Salud para alimentar la red de hospitales regionales y centros de salud. El hospital tiene unas patologías que trata, que son de alta complejidad, las llamadas enfermedades catastróficas, y para esas enfermedades nos recibió el medicamento. Lo que estamos viendo es que no nos falten más todavía de lo que ya tenemos ahora, porque vienen más pacientes. En la medida que ha sido el hospital que ha estado más abastecido, pese a las carencias, ¿verdad?, ha sido el más abastecido, en esa medida nosotros hemos ido recibiendo mayor cantidad de gente que viene por el servicio. Así que estamos haciendo todo lo mejor que se puede dentro de las carencias que se tienen. La realidad es que el principal centro asistencial del país requiere de 78 productos vitales, mismos que servirán para asistir a los pacientes de las diversas especialidades, tal es el caso de los fármacos para la presión arterial, diabetes, para quirófanos, emergencias, y aquellos sueros que se utilizan para pacientes con hipovolemia, entre otros que están en ese listado de prioritarios. Cabe destacar que la necesidad de fármacos en este centro asistencial requiere de al menos 300 millones de lempiras. Sin embargo, el presupuesto asignado para medicamentos en 2015 es solamente de 127 millones. Laura Noelia Díaz, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.